Buenos días, Claudia. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Todo bien? Sí. Entonces, no hace falta que hagamos una sesión, ¿no? ¿Está todo bien? No, sí que no. Bueno, vamos a parte. Cuéntanos, Claudia, vamos a ver qué vamos a tratar hoy con tu sesión de hipnosis. Bueno, pues mira, en realidad es bastantes temas. Así hago como un resumen de todo. Es como muchos bloqueos. Sí, tengo aquí una lista que yo hice, pero bueno, lo voy a resumir porque no me quiero avanzar mucho, ¿no? Es como siento muchos bloqueos tanto económicos, familiares, en el trabajo. Siento como mucha mala energía a mi alrededor, como muchas envidias. Siento muchos miedos. Miedos son muy negativas. Por ejemplo, si tengo un buen trabajo ahora, entonces pienso, ay, ¿cuándo me va a faltar? ¿O cuándo va a llegar algo negativo a mi vida? Si tengo una buena pareja, un buen hombre a mi lado, digo, ay, este no sé cuándo va a cambiar. Cosas así. Muchos altibajos emocionales, como melancolía. Eso me sucede frecuentemente. Y sin miedo como a lo desconocido, a la oscuridad. Me causa terror dormir sola. Terror, pánico. Y como que soy muy explosiva. Mi carácter, bueno, tengo una niña pequeña que ella es muy, muy especial. Es una niña muy sensible, cariñosa, amorosa. Y a veces como que siento que no le doy lo que ella necesita y pierdo el control. Y ¡pah! Exploto y grito. Y como que pierdo el control de... Y pues es eso más que todo. Y entonces a veces cuando tengo esta melancolía, como esta depresión que a veces me viene, pues no me dan ganas de comer, me baja el apetito. Y en las mañanas cuando me levanto, siento como mucho malestar en el estómago. Mucho malestar en el estómago. Pero ya después como de una media hora ya se me quita. Pero en sí como un malestar raro. Como... Sí. No sé cómo explicarlo. Y eso como el... En relación a la familia, pues como el... La pareja y la estabilidad en el trabajo. He visto que en los últimos, por ejemplo, duró dos años en el trabajo. Y después exactamente, exactamente después de los dos años, tengo que cambiar de trabajo. Por una u otra razón. Como que no está... Como digo, no me puedo quedar en un trabajo más de dos años. Y así. Y me pasa lo mismo en la relación de pareja. Entonces... Ok. ¿Algo más? No. Es eso y... Bueno, lo que más me causa mucha... Como muchas... Muchas... Que pienso mucho acerca de eso. Es que siento mucho... Que hay mucha mala energía y mucho... Y muchas envidias a mi alrededor. Vale. Bueno, vamos a ver qué sale de la hipnosis. ¿Tú has hecho alguna vez hipnosis? Sí. Yo había hecho una hipnosis con Topacio Upalgarín. Una algarín. Ella es una colombiana que trabaja también con... ¿Cómo se llama él? Este... Aurelio. Sí. Bueno. ¿Y qué tal? No, digo... Visualizaste, entraste en hipnosis... No, lo digo porque a lo mejor no sabes qué es una hipnosis. Tengo que prepararte para decirte qué vas a encontrar en hipnosis. Ya lo has hecho. Ya sabes qué es, ¿no? Sí. Vale, ya está. Ok. Nada, ponte cómoda. Ya empezamos, Claudia. Vamos a ver qué sale. Me voy a poner como una manta porque siento los pies fríos y cuando estoy en cama me da frío. Ahora. Muy bien. Ahora lo único que tienes que hacer por los primeros diez minutos es escucharme nada más con tus ojos cerrados y después empezaré a hacerte algunas preguntas y tú me contestarás dependiendo de lo que recuerdes. Entonces yo voy a contar hacia abajo de diez a uno lentamente. Y tú sientes que te vas relajando lentamente. Tienes que tu cuerpo se relaja cada vez más con cada respiración. Y sientes que tu cuerpo se queda cada vez más pesado con cada palabra que digo. Tienes que tu cuerpo. se hace pesado desde los pies. Tus pies ahora son pesados y se hunden lentamente en la cama ocho sientes esta pesadez que llega a tus rodillas y sientes que la parte baja de tus piernas se hunde pesa que la parte baja 7. Sientes tus piernas completamente pesadas. 8. Sientes esta pesadez llegar a tu cadera y sientes que tus piernas se hunden. 9. Sientes tus piernas. 10. Sientes tus piernas. 11. Sientes tus piernas. Aún más. Cinco. Tu espalda se hunde. Pesada. Lentamente. Profundo. Músculo tras músculo se hunde. Cuatro. Tu vientre también se hunde. Profundo. Tu pecho se hunde. Profundo. No. 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 Si. No. 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 Los brazos pesados. Tus manos pesadas. Dos. Dos. Tu cabeza es muy pesada. Seguro. Tu cabeza es muy pesada. Om. Pesa. Pesa. Pesada. 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 Ahora. Cuento de uno a tres, mientras cuento, tú vas a un recuerdo, el que sea, uno cualquiera. Ahora, cuento de uno a tres y tu mente elige un recuerdo en relación a uno de los puntos que me has dado. Uno. Dos. Tres. 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 ¿Dónde estás, Claudia? ¿Cuándo nació mi hija? Sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Ya has dado la luz? No. ¿Dónde estás? En la habitación, dando la luz, en el trabajo de parto. Bien. ¿Cómo te sientes? Mariada. ¿Quién está ahí contigo? ¿Qué? Enfermeras, un médico. ¿Un médico, una enfermera? ¿Qué más? Nadie más. ¿Sólo dos personas? Sí. Bien. Ahora sigue en este recuerdo. Y cuéntame qué pasa. Me siento sola. Primero vamos a catalogar esta sensación. Luego seguimos. ¿En qué parte de tu cuerpo sientes esta soledad? En el estómago. ¿Y cómo la ves? ¿Forma? ¿Color? Como cuando hay un trozo de carne descompuesta. Ok. Y es como que hiciera presión en ese momento también y como que causa dolor también en el estómago. Ok. Por ahora, seguimos. Dime qué pasa. ¿Qué sucede en ese recuerdo? Nace mi hija. Ahora, Claudia, quiero que me cuentes paso por paso lo que sucede mientras estás dando la luz. Para que eso lo puedas ver mejor, súbete con el ojo de tu mente arriba en el techo. Obsérvate tú tendida en la camilla, en la cama. Y observa todo lo que sucede. Antes, dime, primero dime, ¿qué punto de la habitación has elegido para observar la escena? Detrás de dónde está el médico. Bien. Y en ese momento que estás dando la luz, ¿cuántas personas hay en esta sala? Yo, una enfermera, el ginecólogo. Sí. ¿Qué sería el médico? Sí, está alguien en mi lado, en la camilla, pero no... ¿No sabes quién es? No. ¿Cómo está vestido? Me tiene aquí como haciéndome así. ¿Es hombre o mujer? Es hombre. ¿Cómo está vestido? Acércate a él si no lo ves bien. No tienes límites, puedes desplazarte a donde quieras. De blanco. Vale. Más o menos, ¿qué edad aparenta? ¿Cuarenta? Me tiene la mano aquí y aquí. ¿Es un médico o es un enfermero? No. No tiene vestido ni de personal médico, no es. ¿Es un pariente tuyo? No. Obsérvala la cara, ¿lo conoces? No. Pregúntale mentalmente cómo se llama. Dice que no importa que está para ayudarme, que debo respirar. Ya, pero él puede seguir haciendo su trabajo y puede lo mismo contestarte. Pregúntale cómo se llama. Anos. Arcanos. Anos. ¿Me lo repites letra por letra, como te aparece escrito? A. A. R. R. C. O. O. N. N. S. S. ¿Arcons? Sí. Se llama Arcons. ¿Y de dónde viene? ¿Y de dónde viene? No lo dice. Te lo tiene que decir. Repíteselo. ¿De dónde viene? ¿Y de 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 dónde viene? Dice que... No lo dice. Te lo tiene que decir. Si no, se marcha. Dice que en estos momentos hará que yo me sienta como en una burbuja y mis manos como gigantes. Como que soy un gigante. ¿Te lo está diciendo él o lo sientes tú? Me lo está diciendo él. Vale. Pero no te ha contestado a la pregunta. ¿De dónde viene? Arnia. Muy bien. ¿Y Arnia dónde se encuentra? Muy lejos. ¿Cuánto lejos? Dice que es otro planeta. Ok. ¿Dónde es? Muy bien. ¿Y por qué de Arnia ha venido a la tierra mientras estás dando la luz? Dice, ¿por qué yo estoy dando a luz un ser especial? ¿Y él qué quiere hacer con este ser especial? Él quiere entrar a su mente. ¿Por qué? Porque es especial y tiene mucha energía y quiere saber, quiere obtener esta energía. ¿Y cómo sabe que tú estás dando a la luz un ser especial? Dice que ya lo sabía. ¿Quién se lo había dicho? Que ya lo sabían desde hace, desde hace mucho tiempo. Ok. Ahora pregúntale mentalmente al médico, al ginecólogo y a la enfermera, si ellos ven a ese ser en la habitación, como tú lo estás viendo. Y ahora, habla con tu hija que todavía está en tu vientre y pregúntale si ella ha elegido venir a la tierra. Ya, sí. ¿Y por qué? Para protegerme. ¿Proteger a ti? ¿Protegerte de quién? De esos seres de donde viene él. Ella no, ella no viene con él. Ya, ya. Entonces ella conoce a este ser que está detrás tuyo, detrás de ti. Sí. ¿Y dónde lo ha conocido? Oh, my God. ¿Cómo? Oh, my God. Ella es una... Dice que ella... Es una princesa. ¿Y qué quiere ese ser de ella? Su reino. ¿Dónde está su reino? ¿Alián, Ailián, Ailián, Ailián. ¿Alián se llama? Ailián, sí. ¿Y dónde se encuentra? Cerca de Arcanos. Y si ella tiene un reino allí y es la princesa, ¿por qué ha elegido venir a la tierra y dejar su reino? Me dice que en su reino quieren proteger a muchos humanos que han sido, que pretenden ser víctimas de este tipo de seres. Vale. ¿Y por qué ella eligió a ti? ¿Te ha conocido antes? Sí. ¿Dónde? Cuando era pequeña, yo. ¿Quién era ella? ¿Quién era ella? Solamente me dice que me vio, que me observó durante mucho tiempo. Muy bien. Ahora, vamos a ver qué sucede en la sala parto. Por ahora dejamos que sigue el recuerdo, así como lo tienes. Vamos a ver qué sucede. Sigue en el recuerdo. Él está esperando que ella salga allí y se la quiere llevar. No te preocupes, Claudia, porque todo esto puede ser anulado o modificado en cualquier instante. Pero para saber exactamente lo que ha pasado y para saber exactamente cómo modificar la situación, hay que revivirla otra vez. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No te preocupes, pase lo que pase. Realmente no pasa nada. Sigue en ese recuerdo. Él le dice al médico que tiene que acelerar el trabajo como que él hace que él acelere el trabajo. Y cuando él se lo dice al médico, ¿el médico cómo recibe esta información? No, es como su energía. O sea, que siente la necesidad de acelerar. Sí. Bien, continúa. Ya está mi hija aquí, pero yo la protejo, como que la tengo así. ¿Tú ya has dado a la luz? Sí. Vale. ¿Y él qué está haciendo ese ser? Está observando. Está observando todo. Vale, continúa. ¿Qué sucede? Yo, el médico me dice que se va a llevar a mi hija para otra, no sé, hacerle otro como análisis y le digo que no, que conmigo o que no se la lleva a ningún lado. Bien. Bien. Sigue. Vienen más, entran más médicos y la examinan en mis manos, en el frente mío. Y luego le ponen una manta y él la coge como así en sus brazos y me dice, es muy especial, cuídela. Y se ha marchado. Y ese ser, ¿qué hace? Nada, él solo está ahí. ¿Está observando? Sí, está observando. Pregúntale. Pregúntale, ¿qué está observando? ¿Qué está esperando? Está esperando que yo duerma. Pregúntale. ¿Para qué? Para llevársela. Bueno, vamos a ver qué sucede. Sigue en ese recuerdo. Intento quedarme como muy cansada, pero mi hija llora mucho y no me deja dormir. Y este hombre está como cuando alguien está ansioso. Ya. Continúa. Se ha marchado. ¿Se ha ido? Sí. ¿No he esperado que te durmieras? No. ¿Y por qué se ha ido? Pregúntale. Porque ella lo dijo, que cuando estaba ansioso, los llantos lo aturdían. O sea, ¿qué él no aguanta la ansiedad? No. ¿Por esto se ha ido? Sí. Y los llantos del bebé. ¿No lo puede aguantar? No. ¿Y piensa volver? Sí. Bien. Ok. Ahora cuento de uno a tres. Y vas al momento en el que este ser viene. Otra vez. Si lo hay, ese momento, vas allí. Uno. Dos. Tres. ¿Dónde estás? En mi casa. ¿Y qué haces? ¿Dónde yo vivía antes? En Barcelona. ¿Y dónde? ¿Qué haces? Con mi bebé. Pero llora mucho, 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 mucho. ¿Es día o noche? Día. ¿Y qué estás haciendo? Tratando de calmarla. Continúa. Dime qué sucede. Ella, ella, ella se duerme. Y es ahí donde siento la presencia de este hombre. ¿Dónde está este hombre? Por el pasillo de la casa. ¿Qué forma tiene ahora? Él es como grande, muy grande, pero no es ni blanco, no es como una persona de test que tiene piel. No, es como una persona, como morena, como con rasgos así, los ojos un poco rasgados hacia arriba. Bueno. ¿Y cuántas semanas o meses tiene tu hija o años? Tiene como dos meses o algo así. Vale. A ver qué sucede, Siki. Él no, él, 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 él no, dice que no, no, no puede con nosotras, porque hay una energía muy, muy grande con nosotras dos. El bebé y yo. En ese momento está mi ex marido. Y dice que él. ¿Él qué? ¿No se la puede llevar? No. ¿Lo intenta? Sí. ¿Cómo lo intenta? Cuando finalmente se duerme aquí en mi pecho. Sí. ¿Cómo se la quiere llevar? Cogiéndola. ¿Y lo logra? No. ¿Por qué? ¿Por qué la tengo así? Y no, no estoy profundamente dormida, sino... ¿Y tú qué sientes en ese momento? Siento como que algo no me deja dormir. Ahora observa si en el futuro él se la lleva, si lo logra, o si no. Dime solo si hay ese momento en el que lo logra. Mira hacia el futuro. No. Vale. ¿Y cuántas veces ha intentado llevársela? Cuatro. ¿Cuándo ha sido la última vez? ¿Cuándo ha sido la última vez? Ok. ¿Cuándo ha sido la última vez? Ahora dile a ese ser... No, no le digas nada. Tócale a este ser para sentir la información de su código genético. Lo tocas y en el momento en el que lo tocas, él toma la forma que utiliza en su dimensión. Es muy feo. Y me dices qué forma tiene. Es como un... Es como una mezcla. ¿De qué? Tiene ojos muy grandes, pero así salidos, salidos y así hacia arriba. Hacia arriba. Y la boca muy ancha y su tez es pegajosa. ¿Se parece a un animal? Sí. ¿Y cuál? Como entremezcla de serpiente y... Como estos animales, como se dicen, saltamontes. Ah, el reptiliano híbrido insectoide. Algo así, diría yo. Vale. Vale, ahora para el tiempo. Ahí lo puedes manejar como tú quieras. Él no puede entrar en tu esfera energética. Si tú no lo quieres. Vamos a ver primero si este ser ha interferido o interfiere contigo. Mucho. ¿Tiene él alguna conexión contigo? Sí. ¿Y también las tiene con tu hija? No. Vale. ¿Y por qué las tiene contigo? ¿Para llegar a tu hija o solo para llegar a ti? Para llegar a mi hija. ¿Y cuándo se puso en conexión contigo? Cuando se dio cuenta que ese bebé, esa niña, tenía más fuerza de la que él pensaba, que tenía mucha energía. Y no podía por él mismo, entonces dice que tenía que utilizar a su madre. A su madre. Vale. ¿Pero ella estaba en tu vientre o ya había nacido? Ya había nacido. Y para tener conexión contigo, ¿utilizó, utiliza o ha utilizado algunos dispositivos? ¿Alguna tecnología particular? Sí. ¿Ha metido algo en tu cuerpo? Sí. ¿Ha metido todo en una vez o ha venido más veces para completar el implante? En repetidas veces, no en una vez. ¿En cuántas veces ha venido antes de completar esa instalación? Se ríe. ¿Cuántas veces? Dos veces. Y estas dos veces han sido también, estas dos veces en que ha venido intentando llevarse tu hija. Sí. Vale. Y entonces ahora obsérvate en tu cuerpo y dime qué te ha instalado. Obsérvate desde la cabeza hasta los pies. Te metes en tu cabeza primero. Entra con el ojo de tu mente en tu cabeza, en tu cráneo. Y me dices, ¿qué ves? Como un chip, como si, como un chip pequeño plateado. En la sien, aquí. Vale. ¿Y de qué servía eso? ¿Y de qué servía eso? ¿Qué más hay allí? En la nuca. ¿Qué tienes en la nuca? Otro chip. ¿Y de qué servía eso? Para cansarme. ¿Y cómo? ¿Cansarte cómo? Físicamente. ¿En qué mañana? ¿Qué te estimulaban físicamente para cansarte? Si era esto. Articulaciones. Observa bien la parte de tu cara, boca, nariz, ojos, todo por dentro, toda esta parte por dentro. Observala bien y dime si ves algo más. Baja en el cuello. Por toda la columna. Hasta la pelvis. Y dime si ves algo en tu columna, en tu cuello. En el pecho. ¿Dónde? Al lado del corazón. ¿Qué hay allí? También como un chip. ¿Y a qué servía este chip? Como que incomodarme, hacerme presión en el pecho. Sí. Ok. Baja más. Pecho, vientre. Todos los órganos en tu vientre. Observa. Hay uno muy, muy, muy grande que ocupa casi que todo el estómago. Vale. ¿Es esto que pensabas que era carne putrida? Sí. ¿Entonces un implante? Sí. ¿Y para qué servía eso? Para incomodarme, me causaba muchos dolores e inapetencia. Muchas ganas de ir al baño. Me bajaba mucha energía. Es como, sí, la más grande. Dice que mi energía, mi energía la necesita mi hija. Bueno, esto ya lo veremos. ¿Cuándo te ha implantado ese dispositivo en el estómago? ¿Antes o después que tu hija naciera? Mucho antes. Desde que yo también estaba muy pequeña. Ok, pues esto ya lo tenías en sala parto. Bueno, ¿hay algo más en tu vientre? No. Controla bien tu parte genital. Ovarios y úteros. Hay muchos. ¿Muchos qué? Muchos pequeños chips. ¿Dónde? ¿Dónde? En los genitales. ¿En qué parte de los genitales? Como en los ovarios. Sí. En la matriz. Sí. En la boca del útero. Sí. Sí. ¿Y a qué servían todos estos chips? ¿Me quitaban como el deseo sexual? Sí. ¿Me provocaban muchos dolores cuando me llegaba mi regla? Sí. ¿Por qué te quitaban el deseo sexual? Porque es energía. ¿La energía sexual? Sí. ¿No querían que la producieras? No. No. ¿Por qué? Porque la quieren reservar. ¿Para qué? Para ellos. ¿Para qué? ¿Qué hacen con la energía sexual? Es muy fuerte y dice que ayuda a procrear más de estos seres. O sea, ¿es para ellos para que procrean? Ya. ¿Y cuándo se la llevaban? Si tú no tenías deseo sexual. Cuando yo tenía relaciones sexuales. O sea, ¿que lo concentraban para que explotara en un solo momento? ¿Concentrada? Sí. ¿Y por qué no se la podían llevar no concentrada? ¿Por qué bloquearla? Es muy potente. Bueno. Bueno, ¿quién más tienes? Uno. No más. Observa piernas y brazos. No, no. Nada. No veo nada. Observa la columna otra vez. No, nada. Ok. Bien. Ahora dime, ¿cuáles problemas te han causado con este implante de dispositivos? ¿Cómo es? ¿Depresión? Sí. Intranquilidad. O sea, ansiedad. Ansiedad, ya. Sí. Tristeza. ¿Eso porque te bajaban la vibración? Sí. ¿Y por qué te la bajaban? O sea, ¿te la bajaban por efecto colateral? ¿Por qué bajando la vibración hacían otras cosas? A lo mejor funcionaban. O de propósito. Todo está centrado en que ellos quieren esa energía. Porque es muy fuerte y porque se la quieren llevar para donde ellos están. Pero ¿por qué te causan emociones de baja vibración? ¿Por qué bajan tanto la vibración? Es como si hubiera un vínculo entre mi energía y la energía de mi hija. O sea, a través de tu energía quieren llegar a tu hija. Y esto, vale, lo tenemos. Sí. Pero no entiendo. La energía sexual la concentran para llevársela cuando esté muy concentrada. Que es muy fuerte, lo dijiste tú. Sí. Y ahora, para no sé qué hacer exactamente con tu energía, te tienen que bajar la vibración. Porque eso no sería muy fuerte. Entonces, no entiendo eso. ¿Por qué la energía sexual la quieren fuerte y esas otras no? No lo sé. Pregúntaselo a ellos. Dicen que la energía sexual la quieren fuerte porque la necesitan. Y con la otra energía me quedo como muy vulnerable. O sea, ¿que te bajan las vibraciones para entrar como canal de entrada? Sí. Ah, vale. Ok. Te hago unas preguntas. Dime si sí o si no. Esos implantes, esta interferencia, ¿te ha causado también bloqueos? ¿Cómo bloqueos? Me dijiste que tenías bloqueos económicos, familiares, sentimentales, no sé, de varia naturaleza. No. El bloqueo sentimental, sí, pero los otros no. Vale. Miedos. ¿Te han provocado miedos? Sí. ¿Todos los tipos de miedo? Sí. Vale. ¿Altibajos de humor? Sí. ¿Melancolía? Sí. A ver, ¿miedo a dormir sola? Sí. ¿Te hace perder el control? Sí. Cuando tú pierdes el control con tu hija, ¿es debido a esa interferencia? Sí. ¿Vale estar en el estómago? Sí. Ya me había dicho que sí. Es que estoy pasando los puntos que me diste, solo por eso. A veces eso es repetitivo. Relaciones, pareja, laborales, que no duran. O sea, también interfieren en los que es tu vida para que no dure una relación que sea laboral, que sea sentimental, que sea no sé qué. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo lo hacen estos? ¿Cómo pueden interferir en algo tan grande como una situación laboral, profesional o sentimental? Ellos quieren que yo esté sola. ¿Por? Que no comparta mis sentimientos, mi energía. Vale. ¿Por qué? Porque es más fácil de acceder a mi energía, más vulnerable. ¿Y cómo hacen, por ejemplo, para que no te dure una relación de pareja? ¿Cómo la pueden romper esta relación? ¿Cómo intervienen? Con mi estado de ánimo. Ya. ¿Por ejemplo? Cuando me deprimo, cuando reacciono o pienso todo positivo, negativo y no positivo, esta persona se cansa en algún momento. Eso. Vale. ¿Algo más? Dice, o que esta persona se cansa o que yo, yo me canso. ¿Pero por qué? ¿Por qué intervienen también la otra persona? ¿Para que te aburra? No, ellos sienten solo en mí, en mi actitud, en mi reacción. Vale. Y en lo laboral, ¿cómo puede interferir? ¿Puedo ir un momento a hacer pipí? Sí, claro. Pongo en pausa. Gracias. 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 Cierra los ojos y cuando vuelvas a la escena que dejaste, me lo dices. Ahora. Bien. ¿Qué estás viendo ahora? Estoy viendo esta persona todavía. Este ser. Y tus implantes, ¿no? Sí. Bien. Bueno, te estaba haciendo una pregunta y luego ya empezamos con otra parte de la sesión. ¿Cómo puede interferir, cómo han podido interferir hasta ahora en tus relaciones profesionales, laborales? Son como personas elegidas por ellos. O sea, ¿quiere decir que las personas que hacen parte de tu trabajo están controladas también por ellos? No siempre. No siempre. No, algunas. Pero, ¿están controladas? Sí. ¿Por qué están controladas como todas? ¿O porque están controladas justo para fastidiarte a ti? Están controladas por ellos para fastidiarme a mí. O sea, ¿qué es una interferencia provisional? Sí. Y, por ejemplo, vete a un momento en el que han utilizado un colega, un superior, una persona que trabaje contigo, sea el que sea, para molestarte, para fastidiarte en algún sentido. Mira qué ha sucedido, mira qué ha sucedido y me lo cuentas. Ya. Es una persona con que trabajé hace más o menos cuatro meses o así. Y no, esta persona no es una persona. ¿Qué significa no eres una persona? Es parte de ellos. O sea, ¿que dentro de este cuerpo físico habita uno de ellos? Sí. ¿Y qué hace esta persona contigo? Es injusta y quiere saber todo de mi vida. O sea, que te hace lo que se llama mobbing o stalking o algo de eso, ¿no? Sí. Ya. Y tú por eso luego te vas por esa situación, ¿no? Sí. O se crea una situación por la que te echan o eso, ¿no? No, yo he decidido marcharme. Bueno, en este caso sí. Ok. Bueno, simplemente de saber qué. ¿La soledad que sentías en la sala parto era debido a esos implantes? Sí. Vale. Ok, entonces te hago una pregunta. Me dijiste que los bloqueos económicos y familiares no dependían de esos sistemas de implante, ¿no? No, de los económicos y familiares sí, pero otros no. ¿Cuáles? ¿Cuáles no? Como envidias y esto, no. ¿La envidia no te la provocaban ellos? De los implantes, no, pero ellos sí ponían a estas personas o ponen a estas personas. Ya, pero no me hablaste de envidia. Porque yo los puntos los he educado todos y están todos controlados por los implantes, entonces basta con limpiarlos, con removerlos y ya está. Bueno, ya vamos a ver. Te hago una pregunta. Es como, yo te dije que es como que sentía que había muchas envidias a mi alrededor y malas energías que... Vale, interferencias de estas provisionales que hemos visto. No directamente por tus implantes, sino que por los demás. Sí. Que están controlados de una forma u otra. Más leve o más pesada como esto del habitar un cuerpo directamente. Sí. Ok. Entonces, antes de remover todo, si quieres, ¿quieres luego desconectar todo y remover todos los implantes? Desconectarte de ellos, bien. Pero antes de hacerlo, vamos a ver un poquito qué querían hacer con tu hija. Justo para tener más información, porque la información es poder. Bien. Entonces, ahora vete en su planeta. Vete en este planeta. Me parece que he dicho que se llama Arnia, pero se llame como se llame, que nos da igual. No podemos confiar mucho en la información que llega. Pero vete a este planeta. ¿Cómo lo ves? Es un asco. ¿Es un asco? ¿Por qué? Este planeta de ellos. Sí, ¿por qué? Porque es muy seco. Muy seco. ¿Qué forma tienen ellos allí? Como él. O sea, insectos y réptiles. Sí. Pero no insectos y réptiles, ¿no? Sino como un... Una hibridación. Sí. ¿Tú sabes dibujar, Claudia? Huele muy mal. ¿A qué huele? ¿Sabes como cuando tienes una herida bastantes días? Bastantes días te haces una herida grande y luego la hueles como así. Como a suero putrido. Uy. Bueno. ¿Y tú sabes dibujar, Claudia? No. Bueno, hacemos una cosa. Si tienes... Pero ahí, una cosa rápida, si no, nada. Si tienes un folio blanco y un boli o un lápiz o algo para escribir, cógelos y vas a dibujar en hipnosis. Cógelos. Abre los ojos y cógelos. Abre los ojos y cógelos. Pero que no sé dibujar, ¿eh? No pasa nada. Ahora cierra los ojos. ¿Vale? Observa un ser de ese híbrido, un reptil insectoide, y lo dibujas con mucha calma. No hay prisa. O sea, tómate tu tiempo. Dibújalo. Con el ojo de tu mente ves el folio donde estás escribiendo. No con los físicos. Con el de tu mente. No con los físicos. No con los físicos. tienen como aquí así y va hasta como una cola así pero tienen patas largas muy largas y sus manos no son manos sino son como como las así como con no tienen dedos oh my god ¿quieres verlo? ¿ya lo has hecho? sí ¿sí? ¿enseñala la cámara? muy bonito me parece ok bueno era justo para tener una idea más o menos bueno cierra los ojos y vamos a volver a ese planeta ahora vete a donde está en este planeta el jefe de este proyecto de este proyecto que incluía en llevarse a tu hija vete allí huele muy muy mal vale hacemos una cosa ahora yo cuento de 1 a 3 cuando diga 3 yo voy a chocar mis dedos y cuando tú sientas el chocar de mis dedos tú vas a eliminar completamente todos los olores ya no lo vas a sentir más ok 1 2 3 ya no hueles nada ni bonito ni feo nada ok pues ahora ya puedes seguir dime dónde estás estoy caminando como directo a como una cueva se puede decir una cueva sí y hay muchos huevos muchos huevos grandes huevos grandes grandes dónde están puestos estos huevos es que esta tierra de ellos es 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 seca pero donde tienen los huevos es babosa vale así en la tierra y tienes que caminar con precaución hay muchos huevos así aquí y allí vale y hay alguien que cuida a esos huevos sí ¿quién? sí muchos de estos seres muchos de estos ¿y cómo los cuidan? muchos con su calor o sea que se ponen encima de ellos sí como las gallinas sí exactamente bueno sigue en este lugar vamos al jefe ¿a dónde el jefe? es muy grande ¿es como ellos? ¿de forma? sí pero mucho más grande vale pregúntale ¿qué va a hacer qué quiere hacer con la energía de los humanos y estos huevos? los huevos bueno la energía de los humanos la necesitan ellos para cada uno de estos miembros ellos comen como nosotros muy bien sí y una cosa observa si allí en este lugar llevan la energía sexual de los humanos sí vale ¿cómo se la llevan? observa o a ti o a otras personas en el momento en que se llevan esta energía y me dices ¿cómo lo hacen? ¿y cuándo lo hacen? ¿cómo lo hacen? dice que en el momento que está una persona teniendo un orgasmo sea hombre o sea mujer ¿cómo se llevan esta energía? observa en el momento y los las absorben y la y dejan a esta persona cansada bueno eso sí pero ¿cómo se la llevan? ¿tienen una tecnología para llevársela? ¿alguna herramienta? sí ¿cómo? él dice que por medio de unos ¿cómo se dice? eso como así parabólicas como parábolas parabólicas sí como si fueran antenas sí antenas la de coger bueno ¿y dónde va esta energía? a su planeta pero ¿dónde? ¿en ese lugar donde hay los huevos o en otro lugar? exactamente ¿dónde están los huevos? y exactamente ¿dónde? en un contenedor me imagino ¿no? es es como un lugar árido y es así como como es muy valioso para ellos o sea ¿esta energía está ahí como estancada? sí ¿y cómo la utilizan? ¿cómo esta energía les ayuda a ellos para que parte de de esta energía la necesitan estos huevos o sea para producirse en ellos más o sea ¿es para fecundar el huevo? sí ¿y cómo la utilizan? o sea ¿cómo la llevan al huevo para que se fecunde? la traen estas cada cada son como soldados ¿quiénes? que están allí al lado de los huevos ¿soldados? pero que tienen forma de qué? de 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 estos seres de esos seres que la llevan ahí sí la traen a los huevos ¿no? sí sí y ellos están están su tarea como soldados es poner como la energía a estos huevos y cuidar estar encima así ¿no? así o sea que cuando esos seres están cobando están encima de los huevos esta energía está allí es como si ellos estuvieran teniendo en este momento en ese momento con esos huevos como relaciones sexuales encima o sea que esta energía se mete en los huevos a través de esta presión ¿no? como si se estuvieran ¿cómo se dice? compenetrando con esos huevos estos ¿y estos huevos se fecundan así? sí se fecundan si no hubiera esta energía sexual ¿nacería alguien de estos huevos? no necesitan esta energía sino los huevos después de un determinado periodo de tiempo se van hay bastantes veo bastantes así como una uva pasa ah que están secos ¿no? muertos sí o sea que hay muchos huevos que no llegan a maturar a madurar exacto sí ¿qué porcentaje hay de los huevos que llegan al final? muchos muchos hay muchos observa ¿qué sale de un huevo? cuando ha terminado esta incubación ¿qué ser sale? como un pequeño así lagartijo ¿un lagarto? sí me dijiste me dijiste con los brazos así o sea que parece un mantis una mantis sí como así algo así o sea que siempre es un insecto mezclado con un reptil sí 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 vale y ahora pregunta ya a este jefe ¿qué querían hacer con la energía de tu hija? ¿a qué le servía? de mantener su planeta porque es una energía muy grande muy 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 fuerte o sea que nos servía nos serviría para los huevos sí también sí sí o sea para los huevos también para la fecundación esta energía él dice que es tan fuerte tan fuerte que ayuda ayuda en muchos sentidos en su planeta es como vital entonces para fecundar el planeta para así decirlo ¿no? para darle vida a su planeta sí vale y esta energía me parece bien que algo se nutra para desarrollarse nosotros también lo hacemos con la alimentación con el aire que respiramos pero lo que quiero saber es esta energía viene sustraída como con fuerza con violencia o viene dada porque pedida o sea la piden de alguna forma o se la llevan sin pedirla la llevan sin pedirla con de los humanos con implantes vale vamos a hablar un momento con este jefe ¿cómo se llama? no puedo entrar ¿dónde? está como bloqueado yo lo veo a él pero hay muchos de estos como insectos soldados ya pero dile que nosotros no queremos matarle no queremos hacerle nada solo queremos comunicar con él dile que no tengas miedo ¿cómo se llama? ok ¿cómo se llama? Arnéis Arnéis Pregúntele Arnéis ¿por qué no piden esta energía en vez de sustraerla sustraerla sin pedirla? ¿por qué? dice que el ser humano cuando más lucha más da energía que no le interesan las cosas dadas que le interesan cuando guerrean vale ¿qué diferencia hay entre una energía dada y una energía robada para así decirlo? eso que guerrean luchan para no perder su energía y entonces se pone más se abre más este canal ya pero lo que pasa es que una cosa que la dan y aunque sea más baja pero hay una continuidad o sea no hay lucha no hay conflictos es algo más como regular más tranquilo ahí hay más estrés hay más conflictos algo puede salir mal ¿por qué eligen una que otra? siempre es energía ¿no? porque nosotros no sabemos la cantidad de energía que podemos dar o sea ¿tienes miedo que le va a desatar mucha y se pueden quemar? ¿eso quiere decir? ¿no? no él dice que que él hace así porque así lo quiere vale ¿y no se preocupa que esto puede molestar a los seres humanos? ¿fastidiarles? nada no dice que ¿le da igual? le da igual ¿ha probado alguna vez a pedirla? no ¿por qué? no le interesa no le interesa pero ¿por qué no lo ha hecho? para experimentar qué pasa qué sucede para tener más experiencia que luego no la elija como opción me parece bien pero ¿por qué no lo ha intentado para ver cómo es? a lo mejor no se la van a dar todos a lo mejor no se la van a dar pero es para probar esta opción ¿no tienen curiosidad de experimentar y a lo mejor de mejorar también su forma de abastecimiento energético? dice que 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 no porque así de esta forma ellos controlan cuál es la energía que ellos realmente necesitan que no necesitan de toda la energía de todos los seres humanos mira hablo un segundo yo con él Arneis te estás equivocando tú estás juzgando una opción que nunca has conocido y esto que dices no tiene lógica tú dices así podemos elegir cuánto cómo y cuál bueno pero si tú la pides cómo cuánto y cuál es lo mismo además dice que no tiene nada que hablar contigo pues yo tampoco tengo que hablar con él yo ahora termino la sesión te desconecto y ya está esto que yo le estoy diciendo lo puede aprovechar es una información si no la quiere aprovechar se queda allí me da igual el problema es suyo no mío bueno desconecta de él telepáticamente y ahora dime Claudia ¿quieres desconectarte de esos seres? sí entonces dile a ese Arneis que desconecte totalmente los dispositivos que tenía para controlarte para sustraer la energía bueno todo que lo haga o que lo haga hacer y me dices que sucede él dice que no lo hará porque hay una conexión con esa energía que él necesita de mi hija él lo hace porque está interfiriendo contigo y cuando hay interferencia se está manipulando la voluntad del interferido hasta que esta voluntad sea cambiada por el interferido mismo porque toma conciencia de lo que está pasando ahora mismo tú sabes lo que ha pasado y cambias tu voluntad ya no quieres ninguna conexión con ellos entonces hay dos opciones o que él lo haga porque sigue interfiriendo contigo y se mueve con tu voluntad tu nueva voluntad o deja de interferir y así el problema desaparece automáticamente dime qué sucede no hay otra opción no hay otra opción que se mueve que se mueve Claudia, ¿qué sucede? Claudia, no quiere. No es que no quiera él, es que no quieres tú. O mejor dicho, a ver dónde está bloqueada tu voluntad. ¿Tienes miedo? Sí. Bien. ¿Dónde lo tienes, este miedo? En el pecho. ¿Cómo lo ves? ¿En el estómago? También, aquí, aquí. ¿Cómo lo ves? ¿Qué color y qué forma tiene? Negro. Es una energía. Ojo también alimentada, por eso se implante o lo que sea, pero es una energía. La produces tú. Y como la produces, la puedes modificar o eliminar. Entonces ahora la coges con tus manos energéticas, la coges y la sacas de tu cuerpo. Y cuando la hayas sacado, la tiras al infinito hasta que se despierta. Hasta que vuelva al infinito a tu alrededor. Y me comentas cómo lo haces. Ok, ya lo he hecho. ¿Has tirado? Sí. ¿Ya lo tienes miedo? No. Bien. Y ahora que lo tienes miedo, dile a ese ser que desconecte todo o que lo haga hacer. Dice que ya lo ha hecho. Bueno, pero mira. Mira si tú tienes... Implantes. Dime cómo lo hace. Quiero saber cómo lo hace, cómo lo está haciendo. Tiene como aquí en su muñeca. Sí. Como una bola y oprime. Es como si tuviera el cuerpo humano dibujado dentro de la bola. Sí. ¿Y qué sucede? Y oprime. Oprime. Cada parte del cuerpo donde están los implantes. ¿Este cuerpo que está en esta bola es el tuyo? Sí. Bueno, sal de esta bola. ¿Ya? ¿Cómo te sientes? Bien. Bueno, ahora dime cómo te quita los implantes. Empezamos. Te digo yo cuál. Yo te guío. El chip en la 100. ¿Cómo te lo quita? Con el programa que tiene él. O sea. Es como un computador. Vale. Y dime cómo te lo quita, cómo te lo remueve. Cuéntame. Hasta que tú no lo veas más en tu cuerpo, cuéntame qué sucede. Es como el teclea LED. Son parágrafos. ¿Te lo ha quitado ya? ¿Eso desde la 100? Sí. Bien. ¿Y el de la nuca? ¿Te lo ha quitado ya? Él sigue tecleando parágrafos. Vale. Está tecleando. Está desprogramando. Muy bien. Cuando no veas más esto de la nuca, me lo dices. Ya. Bien. Ahora, el chip que tenías en el lado del corazón. Ya. En el estómago. Lo hace, pero lo hace muy... Muy de mala gana, ¿sabes? Pues está desprogramando con ese ordenador. Sí. Bueno. Lo tiene que hacer. Mira, dile. Esto, que él hace con mala gana, lo puede ver como, por lo contrario, sustrae sin pedir energía a los seres humanos. Entonces, ellos lo hacen sin ganas. Ahora es lo mismo. Se ha como volcado la situación. Pues, ¿qué opina ahora? Que él seguirá probando. Pues nada. Y nosotros seguimos con la remoción de los implantes. ¿Cuándo ha quitado esto del estómago? Me lo dices. Ahora. Bien. Ovarios, matriz y boca del útero. Que quite todos los chips que tenías allí. Ya está. Bien. ¿Tienes otros implantes? Observa tu cuerpo. Bien. Aquí. Vale. ¿Qué tienes allí? Uno que hace así. ¿Y a qué servía esto? Para que mi gesto de la cara cambiara así. ¿Por? Para verme. Como. ¿Sabes? Como cuando una persona se ve triste y entonces hace como así. Como arruga aquí. Bueno. Que lo quite, Claudia. Que lo quite. Sí. 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 Ya lo ha quitado. Bien. Observa si tienes otros implantes. No. Bien. Ahora vuelve a oler todo lo que está a tu alrededor para que te quedes con todos los poderes que tienes. ¿Vuelvo a qué, perdón? A oler. A percibir todos los olores. Porque te había desconectado este sentismo. Y ahora, bueno, que lo recuperes. ¿Ya hueles? ¿Ya hueles? ¿Ya percibes los olores? Ok. Entonces ahora, diles a estos seres. No, diles no, porque ya estás en su planeta. Ábrete un portal dimensional para salir de su planeta definitivamente. Y vuelve en la habitación donde estás. Donde estás tumbada haciendo una sesión de hipnosis. Vuelve. Ahora estás desconectada completamente con estos seres. ¿Ya? Ajá. Bien. Ahora pregúntale a tu hija si sabía dónde la iban a llevar si hubieran logrado llevarse. ¿Dónde? ¿Dónde? A ese país. A esa tierra. A esa tierra, a ese planeta. Bien. Pero ¿dónde exactamente? ¿En qué lugar? Como la querían como tener en una, es como un, como se dice, un, sí, sí, pero así, como si fuera una flor metálica, ¿sabes? Que se abre y enchocan así. ¿Para sustraer la energía? Sí. Bueno, y esta, esta flor, digamos así, ¿a qué estaba conectada? ¿Dónde llevaba esta energía? Está abajo de la tierra. ¿Abajo de la tierra? ¿A dónde? De ellos, pero de planeta de ellos, ¿no? Ya, ya. Planeta, sí, ¿no? Y tiene bastantes como venas. Ya, como un sistema de circulación de sangre del planeta, ¿no? Para así decirlo. Sí, sí, sí. Y ¿cuántas de estas flores hay? Un momento. Seis. ¿Y cuántas de estas seis están ocupadas con un ser? Sí, lo están. Tres. Tres. ¿Tres están vacías y tres están llenas? Sí. ¿Y quién está en estas tres? O sea, el ser o la parte del ser que está en estas tres flores, ¿están en la tierra o también en otros lugares? ¿O en otros lugares? No, no logro ver bien. Es como figuras. Como una figura veo, pero no... ¿Figuras? Sí, como humana. Y cómo la ves, esta figura en la flor, esta forma, ¿cómo la ves? ¿Qué forma tiene? Humana, forma humana. Observa dónde está el cuerpo... Observa una, una flor con un ser. Sí. Y observa dónde está el cuerpo físico de este ser. En la tierra. ¿Y qué está haciendo en ese momento? Realizando muchas actividades. ¿Es un hombre o una mujer? Es un hombre. ¿Cuántos años tiene, más o menos? Cuarenta, cincuenta, sí. ¿Y qué actividad hace? Como... Como ayuda, beneficios, caridad. Vale. ¿Y él cómo se siente? Como médico. Médico. ¿Y cómo se siente él? O sea, ¿siente que algo no le funciona bien? ¿Qué siente? Sí. Se siente cansado. Sí. Triste. Sí. Como que quisiera salvar el mundo, pero que él no lo logra. Ok. ¿Y las otras dos personas? Bueno, ¿los otros dos seres son personas humanas también? Sí, son figuras humanas. Vale. ¿Dónde está la segunda? ¿Dónde está el cuerpo físico en la Tierra? ¿Qué está haciendo? Es también un hombre como profesor. ¿Qué está haciendo? Está como en un salón de clases. ¿Y qué enseñan? ¿Y qué enseñan? Ciencias. Vale. ¿Y el otro ser, el tercero, quién es? Político. Es un político. ¿Hombre o mujer? Hombre. ¿Y dónde trabaja? ¿Dónde actúa? Oh, Dios mío. Dios mío. ¿Qué? ¿No quieres decirlo? Me da miedo No digas el nombre, luego me lo dices después a mí, cuando terminemos la grabación Dime si es un político famoso Sí Y dime en qué país se encuentra, si me lo quieres decir América Cuando dices América, ¿dices Estados Unidos? Sí Ok ¿Y cómo se siente esta persona a causa de esta conexión? ¿Qué siente? Es como que ha llegado un vínculo Como un vínculo, ¿no? Como que ha firmado un... Es un pacto que ha hecho, vale Un pacto Pero él que siente, a través de esta conexión que tiene, energética ¿Él cómo lo siente físicamente y psicológicamente? Poder Ah, es lo contrario, vale ¿Él se siente potente y poderoso? Sí ¿Se siente bien? Es como contradictorio, pero... No, no es contradictorio, ahora vamos a ver por qué no es contradictorio Una parte se siente bien Y otra parte no Ya vamos a ver por qué Esta energía que esta persona tiene Y que luego derrama por este planeta Por estas venas, estas arterias de este planeta ¿Él, de dónde la acoge? ¿Él, de dónde la acoge? O mejor dicho, ¿es toda suya? ¿O la acoge de otras personas? La acoge de otras personas ¿Y cómo la acoge? O sea, la conexión energética con estas personas viene de su trabajo, de su rol Sí Tiene mucha manipulación O sea, esta persona tiene muchas personas que le votan y que le quieren, ¿no? Tiene muchos informantes Entonces, ¿tiene conexión energética con estas personas? ¿Cuántas personas, más o menos? Muchas, 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 muchas Y su poder no va a mermar No Él seguirá ahí Vale ¿Qué diferencia hay? O mejor dicho, no ¿Es más potente la energía de esta persona, de este político? ¿O es más potente la energía del profesor y del médico? Del político ¿Qué diferencia hay? O sea, ¿cuántas veces es más potente el político? Es que ellos tienen estas flores Sacan la energía A ellos no les importa si es energía ¿Cómo digo? Propia o no propia Sí Y que no Que no les importa de dónde viene De dónde se origina esa energía La pregunta es otra Es que dónde quiero llegar es otra cosa O sea, si la energía normal Que es más potente La energía de un hombre Que tiene conexión energética Con muchísimas personas Normal que la tenga más potente Que un hombre Que por cuánto fuerte Puede tener una energía Es un hombre Entonces la pregunta es esta ¿Por qué eligen? Ya que las flores son seis Hemos visto que son pocas Y no son muchas ¿Por qué eligen a un médico O a un profesor Que por cuánto fuerte Puede tener una energía Es un hombre solo De energía propia ¿Por qué no van a elegir Otras personas Que le pueden dar Mucha más energía Porque tienen muchas más Conexiones indirectas Y además es mucho más fácil Tener un pacto De voluntad Con esta persona ¿Por qué? Porque el profesor Enseña en su arte En su manera Y así saca Mucha energía ¿De dónde la saca? De las personas Que él enseña O sea que este profesor Él no es Él no es un profesor normal No O sea que este profesor Saca energía Como científico Como un científico Como un profesor científico ¿Tiene conexión Con sus alumnos? Sí Vale Pero siempre la pregunta Es esta Si hay mucha diferencia De energía Entre el político Y el profesor ¿Por qué se elige El profesor Y no Otro político Por ejemplo? No lo sé Pregúntaselo a ellos Pregúntaselo a Arnees Porque un profesor Y un Igual que el político Puede atraer masas Y un médico también ¿Más masas? Sí Bueno Es la potencialidad Que puede ser Que un día La tenga Bueno A lo mejor Bueno A lo mejor Es una inversión Vale Lo puedo entender Ok ¿Y tu hija? ¿Por qué querían a tu hija? ¿Tu hija estaba conectada Con otras personas? ¿O está? No ¿O pensaba que Lo estaría? No Ella Tiene su propia energía ¿Es mas fuerte La energía de tu hija Con la del político? No ¿Es mas fuerte La del político? Es 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 como una energía Balanceadora Digo yo Ok Ya está Ya volvemos Que es muy tarde ¿Está lista para regresar? Sí ¿Cómo te sientes? Tranquila Bien Ahora Claudia Desconecta de todo y todos Ya vamos a volver Ya te vas a reincorporar Yo cuento de uno a cinco Y tú te reincorporas Uno Uno Y mientras lo haces Sientes que tu cuerpo se relaja Siente que tu cuerpo se hace ligero Muy ligero Y sientes Y sientes Que tu cuerpo se hace muy ligero desde los pies Ahora tus pies Son ligeros Ya no están Hundidos Y mientras Tu cuerpo se pone ligero Tú sientes Tu energía Que empieza a ponerse fuerte dentro de ti Porque no hay sustracciones ya Ya eres libre Ya sientes tu energía Que puede Que puede completamente llenarte Siente la fuerza Siente la luz Siente como te Alumbra Esta energía Por todo tu cuerpo Dos Sigue regresando Sigue Ahora tus piernas Son completamente ligeras Y la sientes volar Flotar Y sientes tu energía Que te ilumina Sientes tu energía Que te lleva siempre más fuerza Te sientes bien Una sensación de bienestar Total Es tu frecuencia Que utilizas para modelar tu energía Que coges de lo infinito Que está a tu alrededor Es tu energía Sin pérdidas Tres También tu espalda Se hace muy ligera También tu vientre Y tu pecho Los brazos Los brazos también Son ligeros Hasta las manos Cuatro Y sientes como fluye esta energía Fuerte Cálida Bonita Bonita También tu cabeza Tu cara Y tu cuello Se hacen ligeros Muy ligeros Ya estás completamente Reincorporada Fuerte Tranquila Ligera Libre Cinco Abre los ojos Buenos días Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te sientes físicamente? Bien Siento los pies un poco fríos Pero Pero bien Un poco Mareada Eso es normal ¿Estado de ánimo? Bien ¿Físicamente? También Muy bien ¿Quieres decir algo? Sorprendida ¿Por qué? Ya habías hecho un aplauso Y ya sabía más o menos De qué iba eso Sí Pero Cosas que vi ¿No? Que viví ¿No tenías idea De que podía surgir esto? No 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 Bueno ¿Tú quieres que se divulgue este video por internet? Sí Lo que más me impresionó fue Bueno Soy muy mala para dibujar Y Lo que más me impresionó fue El dibujo que lo hice con los ojos cerrados Y pensé El ojo va a estar por arriba Y la pata va a estar por abajo Y cuando lo dibujé Enseñalo otra vez Es increíble Bueno Gracias No 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 Me dejó Guau Muy bien Entonces Nosotros Voy a cortar la grabación Que era de un segundo de línea Chao Chao